Soy transparente, me puedes oír muy bien Desde que me presento, no tengo que hablar para darme a entender Son los cielos y centros, mi boca tuya ¿Por qué piensas? Sabrás que es lo que siento Con solo tocar mi piel, con todo mi alma, mi alma Yo soy libre, con todo el tiempo en mi vida La feada, mi alma, mi alma, mi alma, mi alma y mi alma El sube la verdad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!